El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. El beneficio neto es el dato clave a la hora de presentar resultados. El beneficio neto o la pérdida neta, es decir, lo que gana o pierde limpio una compañía para el periodo X para el que presenta sus cuentas. El mercado tiene claro que esta es la referencia de mayor interés. Lo que resulta alucinante y frustrante es que las compañías no lo tengan claro o teniéndolo muy claro, decidan camuflar ese beneficio neto cuando no es favorable. ¿Por qué no es una estrategia adecuada este maquillaje informativo? Porque provoca el efecto contrario. En el momento en el que el mercado se da cuenta que una empresa no prioriza el beneficio neto a la hora de publicar sus cuentas o que lo maquilla de alguna forma, inmediatamente acude al hecho relevante que esta compañía tiene la obligación de mandar a la CNMV en busca de esa magnitud. El problema viene cuando ocurre algo insólito como lo que sucedió con Día la semana pasada. La compañía, aprovechando las lagunas legales, obvió el beneficio neto incluso en el hecho relevante que remitió a la CNMV. Así, los accionistas se quedaron sin conocer un dato muy trascendente debido a una regulación laxa que no les ampara y, sin embargo, sí propicia una forma de actuar empresarial totalmente opaca. En estos casos, el único recurso que queda es informar minuciosamente de lo que está ocurriendo, explicar que una compañía está escondiendo una referencia muy trascendente debido a los agujeros legales y subrayar hasta qué punto coge al sistema.